Bienvenidos amigos a mi canal de YouTube Este canal en el que pongo toda mi ilusión para que os llegue a todos vosotros Hemisferio Norte y Hemisferio Sur, que me hace muchísima ilusión Es una semana completamente mágica Completamente mágica por dos sucesos importantísimos que va a haber Yo esta semana os aconsejaría que os pongáis los colores que queráis Pero si podéis daros un toque de amarillo, por ejemplo, amarillo, por ejemplo, amarillo Un toque de amarillo con una mezclita de naranja No sabéis la suerte que os va a dar esta semana ¿Y por qué os digo que el color amarillo? Porque es el color del sol Y esta semana que tiene lugar el solsticio de verano Y la mágica noche de San Juan Apuesta por este color Para transmitir alegría y felicidad Atentos, atentos, atentos a lo que va a suceder esta semana Día 21 Grabároslo en vuestra cabecita Porque el sol ingresa en el signo de cáncer ¿Y qué sucede cuando el sol ingresa en el signo de cáncer? Que empieza el solsticio de verano en nuestro hemisferio En el otro hemisferio ya sabemos que estamos en invierno Pero no pasa absolutamente nada ¿Y qué otro suceso mágico ocurre esta semana? La noche de San Juan Esa noche mágica, mágica, mágica Va a tener lugar la noche del 23 al 24 ¿Y qué sucede en el 24? Atentos, eh, atentos Porque cuando yo les digo que hay magia Es que hay magia Empezamos el día 23 celebrando la noche de San Juan Pero en el 24 hay una luna llena En el signo de Capricornio Y es una super luna Una luna brillante, brillante Mágica, mágica que da hacer Que se potencien los rituales de la noche de San Juan Y que nuestros deseos se cumplan El enlace del ritual de la noche de San Juan Lo tenéis abajo en la descripción ¿Qué más cosas suceden? ¿Dónde está Venus, el planeta del amor? ¿Quién va a hacer que los signos del zodíaco Unos sinos, unos cuantos Normalmente son tres Estén irresistibles Pues Venus, el planeta del amor Se encuentra en el signo de Cáncer Hace que los signos de agua Cáncer, Escorpio y Piscis Sean los más seductores del cosmos Si os acercáis a esos signos Este verano vais a vivir algo Que desde hace muchísimo tiempo que no vivíais El guerrero Marte Se encuentra en el signo de Leo Y eso nos aporta fuerza, energía, vitalidad Y además es el momento de asumir nuevos retos E iniciar nuevos proyectos Así que tenemos por delante Una semana muy especial Recordad El día 21 el sol ingresa en Cáncer Y comienza el verano Y estamos bajo ese influjo maravilloso De la noche de San Juan Del 23 al 24 Esa noche que la magia y el misterio Flotan en el ambiente Y además lo potencia Una maravillosa luna llena Que tiene lugar el 24 La primera luna llena del verano Una espléndida superluna En el signo de Capricornio No dejéis de mirar al cielo O pedir un deseo Y recordar el ritual Lo tenéis abajo en la descripción Y ahora sí Vamos a empezar con el horóscopo A ver qué nos ofrece esta semana El horóscopo con tantos cambios Y con tanta energía Y con tanta fuerza Escorpión Vas a contar con el apoyo de la luna En tu signo Los días 20 y 21 Para superar cualquier contratiempo Que estás viviendo Y la mágica noche de San Juan Tu intuición va a estar muy, muy potenciada Sigue tus corazonadas Que no vas a fallar Y la superluna Puede traerte soluciones A problemas Que te están ahora mismo Alterando muchísimo Ya lo verás Aprovecha esa energía Que tú la atraes Sabes atraerla muy bien Y sobre todo recuerda Que eres uno de los signos Que como tienes esos aspectos Tan buenos del planeta Venus Estás muy seductor Géminis Aprovecha la renovadora Y mágica energía De la noche de San Juan Para pasar página De algún asunto de tu vida Que te tiene un poquito entristecido Esta superluna Será como un soplo de aire fresco Que va a regenerar tu vida Y te va a traer nuevas ilusiones Aries La noche de San Juan La magia flota en el ambiente Y es el momento de liberarte de algo Que te está condicionando Que te ata Y que no te permite ser feliz La superluna Es muy favorable contigo Porque aparta los escollos de tu vida Y te empuja al éxito Así que aprovecha Los que deben estar alerta Para no perder oportunidades Tú, Virgo Intenta no ser tan exigente Contigo mismo Porque mira Lo que más necesitas ahora Es comprenderte Así que aprovecha La noche de San Juan Para iniciar el verano Con pensamientos positivos Que iluminen tu vida Y el amor Está muy favorecido Por la superluna Y puede suceder algo Que te haga completamente feliz En el lugar mágico Acuario Que puedes conocer a gente Que te ayude De muy diversas maneras Y esta superluna Te anima A mirar Hacia tu interior Para liberarte De emociones O recuerdos Que te pueden estar Haciendo daño Así que Déjate envolver Por la magia De la noche de San Juan Y pide un deseo Puede hacerse realidad Antes de lo que imaginas Mi queridísimo Pistis El ámbito de los amigos Está súper favorecido Por esa superluna Del día 24 Y algunos de ellos Te pueden echar un cable Para que tus planes Se pongan en marcha Y la mágica energía De la noche de San Juan Renueva todas tus ilusiones Y además Júpiter El planeta de la suerte Continúa en tu signo Protegiéndote Te das cuenta Mi queridísimo Pistis Que es una semana Muy especial para ti Que no debes dejar pasar Ninguna oportunidad Que siempre es el momento De iniciar un camino nuevo Libra ¿Sabes que la luna llena Del día 24 Esa espléndida Superluna Puede traerte La solución A un conflicto Personal O familiar Aprovecha la noche De San Juan Para pedir Un deseo O varios deseos Y atraer a tu vida Cosas positivas ¿Y sabes que tienes Un día mágico? El día 19 Los signos A los que le sonríe La suerte Tauro La superluna Favorece tu vida profesional Y te ayuda A demostrar Todo lo que vales Y bajo el influjo De la noche De San Juan Es un buen momento Para dejar atrás Indecisiones Miedos Incertidumbres Que de alguna forma Te frenan Y tienes que dar Rienda suelta A tus sentimientos A tus emociones Leo Que inicies el verano Lleno de energía Y te vas a comer El mundo A pedacitos Esta superluna Del día 24 Es superpositiva Para ti Superpositiva Profesionalmente Te puede traer Nuevas oportunidades Y hay un montón De cosas Porque vas a saber Aprovechar Todos Y no dejes de hacer Algún ritual La noche De San Juan Para traer La suerte A tu vida Que la verdad Es que la tienes Pero para que perdure Cáncer Muchísimas felicidades El día 21 El sol ingresa En tu signo Y comienza El verano Y tu reinado Cósmico Tu intuición Te pondrá En el camino Correcto Para que consigas El éxito Esa superluna Armoniza tu vida Y sobre todo Aleja las tensiones No olvides Hacer un ritual Y pedir un deseo La noche De San Juan El signo Más agobiado Sagitario Que comienzas El verano Desanimado Sin ese entusiasmo Que te caracteriza Y que siempre tienes No te preocupes Porque la luna En tu signo La misteriosa Noche De San Juan Va a traer La magia A tu vida Y dibujará La mejor De tus sonrisas Y la superluna Del día 24 Es muy favorable Contigo Y te puede dar Pues satisfacciones En el trabajo Y en el dinero El mejor signo De la semana Capricornio Que la primera luna Llena del verano Una espléndida Superluna Sabes donde tiene lugar En tu signo El día 24 Y te pone La suerte de cara Hay excelentes Presagios Para todo Lo que signifique Un comienzo Contágiate De la magia De la noche De San Juan Y pide Un deseo Que seguro Bueno Un deseo O dos Los que tú quieras Si estás ahora mismo De suerte Pide un deseo Dos Tres Los que quieras Seguro Que te vas Que te vas a llevar Una sorpresa Pues bienvenidos Todos a mi canal Bienvenidos todos A vivir esta semana Mágica Aprovecharla Porque esta energía Tan positiva Ya no va a volver Hasta el Halloween O sea que vamos A aprovechar La energía Esta maravillosa Que tenemos Que tengáis Una semana Muy feliz Y os vuelvo A recordar Que el enlace De los rituales De la noche San Juan De la super luna Lo tenéis Abajo En la descripción Que paséis Una semana Súper Súper Llena de magia Porque la magia Flota en el ambiente Muchísimas gracias Por seguirme Y que De verdad Disfrutéis Todo lo que podáis Recordad Color amarillo Anaranjado ¡Gracias!